Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este miércoles 27 de julio. La Secretaría de Educación y Cultura presentó el calendario escolar para el ciclo 2022-2023, que marca el ingreso a clases el próximo 29 de agosto y concluye el 20 de julio del próximo año, para estudiantes de educación básica en Sonora. Madres de familia y amigos de los cinco jóvenes detenidos el pasado 9 de julio en un convivio en la Colonia Ley 57 de Hermosillo, piden el apoyo del gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño para que gestione ante la federación y sean liberados. En reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el gobernador Alfonso Durazo Montaño le solicitó la ampliación del número de elementos de la Fiscalía General de la República en Sonora, a fin de que se refuercen las áreas de seguridad en el estado. Será a finales de noviembre y principios de diciembre próximos cuando se entreguen los nuevos uniformes escolares para distribuir en los comercios locales y comience su uso obligatorio en las escuelas a partir de enero del 2023. Hasta la fecha se han regularizado en Sonora 44.456 vehículos de procedencia extranjera bajo las normas del Decreto Federal, lo que ha generado un monto de 111 millones de pesos que será destinado a los municipios para mejoras en su infraestructura. Para empezar el día, Hermosillo.